hola familia como están espero que bien hoy en dominica info les traigo famosos que quizás no sabías que son dominicanos parte 3 antes de empezar quiero avisarles que se suscriban a este canal y que activen esta campanita para que cuando suba un nuevo vídeo les llegue una notificación si aún no has visto las demás partes te recomiendo que las veas para poder entender mejor el vídeo abajo en la descripción te dejaré una lista de reproducción y aquí arriba donde aparecerá ahí un enlace para que vayas y lo veas en esta entrega les hablaré de esos famosos que le corre por las venas sangre dominicana y que muchos de ustedes quizás no conocían a continuación se los presento romeo santos es mucho lo que se ha dicho de este cantante de que si es dominicano de que si no lo es anthony santos mejor conocido por su nombre artístico romeo santos es un cantautor de bachata que nació el 21 de julio de 1981 en el bronze eeuu hijo de madre puertorriqueña y de padre dominicano muchos dirán pero qué importa que sea hijo de inmigrantes caribeños él nació en los eeuu y por ende es estadounidense son muchas de las razones de por qué decir que romeo santos se siente dominicano crea sus canciones con el ritmo musical de la bachata en la mayoría de sus conciertos menciona el nombre de la república dominicana a principios de este año 2019 visitó el país de manera sorpresa para regalarle juguetes a niños de escasos recursos el día de los reyes grabó un disco completo con cantantes criollos para fortalecer aún más el género de la bachata y por si fuera poco en este año 2019 grabó un vídeo donde al fin aclaraba todo este asunto de que si es o no es dominicano yo llevo más de 20 años en este negocio y cada vez que a mí se me ha preguntado de mis orígenes yo nunca he negado mis orígenes paternales siempre he dicho que mi madre es boricua que mi padre es dominicano y que soy nacido y criado aquí en nueva york yo creo que la confusión está en lo siguiente que me siento me siento dominicano soy saldaña mucho se ha hablado de que si la famosa actriz de hollywood soy saldaña es puertorriqueña o es dominicana soy yadira saldaña nazario mejor conocida artísticamente como soy saldaña es una actriz de hollywood famosa por interpretar personajes importantes de muchas películas de ciencia ficción nació el 19 de junio de 1978 en pacific estados unidos es hija de madre puertorriqueña y padre dominicano se crió la mayor parte de su niñez en queens nueva york a la edad de nueve años se mudó a la república dominicana y comenzó a recibir clases de ballet jazz y danza moderna en una de las más prestigiosas escuelas de danza de nuestro país tiempo después regresó a los eeuu y a los 17 años comenzó a actuar con el grupo de teatro fakes aquí duró un gran tiempo hasta que consiguió grandes papeles en la gran pantalla soy saldaña ha sido considerada como la musa de las películas de ciencia ficción por interpretar grandes papeles al igual que pasó con romeo muchas personas dicen que soy saldaña no es dominicana por la simple razón de que nació y se crió en los estados unidos ahora les enseñaré varios metrajes que comprueban que soy saldaña es 100% dominicana lo que estoy sumamente extremadamente orgullosa de tener raíces dominicanas y sé lo que eso significa para para el país de mi herencia hola a todo el mundo de la república dominicana me enteré que ayer no solamente éramos nosotros que estábamos celebrando la estrella mía pero también ustedes también se sintieron muy orgulloso de mí y le quiero dar las gracias porque porque mi herencia es dominicana y lo llevo siempre mi corazón lo quiero mucho gracias gracias república ahora les habla soy saldaña y les quiero dar las gracias a la provincia de santiago por ese mural tan hermoso no saben el olor que siento y la felicidad que tengo en mi corazón de verlo y de saber que ustedes se sienten orgullosos de mí porque todo lo que yo hago es siempre para enaltecer a la presencia dominicana en el mundo así que les doy muchas gracias mariano díaz como muchos de ustedes sabrán mariano es un futbolista muy destacado en europa y se ha hablado mucho de que si es dominicano o español mariano díaz mejía mejor conocido deportivamente como mariano es un delantero dominico español que nació el 1 de agosto de 1993 en premio de mar españa es hijo de madre dominicana y de padre español desde temprana edad empezó a tenerle cariño a este deporte ya que su abuelo era futbolista y su padre también jugó para varias ligas de su ciudad natal pero todo cambió cuando en el 2012 ingresó al real madrid en el 2013 disputó un partido no oficial con la selección dominicana y después mencionó que no volvería a jugar más para esta selección ya para el 2017 pasó a ser parte del equipo de fútbol francés olímpique de lyon donde en una celebración de un partido habló de la república dominicana bueno es es un orgullo hoy ganar y darles alegría también a la república dominicana y a lo que viene siendo la concacaf y bueno algo curioso y es que este jugador cuando regresó al real madrid ostentó la camisa número 7 que pertenecía al famoso futbolista cristiano ronaldo mariano ha sido muy criticado porque en una entrevista dijo que no jugaría más con la selección dominicana lo que dejó disgustado a la comunidad dominicana pero pónganse a pensar cuando albert pujol ha jugado en la liga dominicana y este vehículo vista ha llevado a la república dominicana al peldaño más alto de las grandes ligas entonces por qué juzgar a mariano famosos que son relacionados con ser dominicanos pero no lo son luis fonsi es cierto que desde pequeño visitó el país en muchas ocasiones y que en el transcurso de los años ha realizado muchas presentaciones en la república dominicana pero este artista es 100% puertorriqueño aunque no es dominicano quiere mucho quisqueya tanto así que la considera como su segunda casa ustedes saben lo digo en todos lados que la república dominicana es mi segunda casa mucha gente lo dice para buscarse ese aplauso pero yo lo digo porque es la verdad porque desde niño visita esta hermosa tierra porque tengo mi familia y tengo mis tías Drake mucho se ha hablado de que este famosísimo cantante le corre sangre dominicana por las penas y aunque en muchos vídeos sale mostrando la bandera dominicana Drake no es dominicano es canadiense si luego de ver este vídeo dirás pero si Pat Boni lo dijo es porque tiene que ser dominicano verán hice una harta investigación sobre este artista y llegue a esta conclusión se rumoro en el 2013 que Drake mantuvo una relación con una mujer de origen dominicano no se sabe si esta información es cierta o es falsa pero hay muchas imágenes que comprueban este rumor de ser cierto quizás Drake al estar con esta mujer pudo conocer nuestra cultura y de haberle encantado como muchos famosos he de ahí de que él visite el país para hacer sus vídeos y que en una u otra canciones mencione a los dominicanos pero cuéntame tu opinión tú crees que Drake es dominicano otros famosos que le corre sangre dominicana son la cantante Kat de Luna famosísima por su clip musical White Nob es hija de padres dominicanos la cantante y fotógrafa Melanie Martínez es mitad dominicana por parte de su padre pero no habla español la actriz y modelo mexicana Esmeralda Pimentel muy conocida en México es mitad dominicana por parte de su padre la bailarín y cantante Danalén es hija de padres dominicanos y lo ha demostrado en muchos de sus clips musicales los saludos de este vídeo son para Elian Jose, Lau Globs, Marcelo Méndez, Chris Conce, Steven Avedel, Yen Carlos Hernández si quieres que te salude vea la caja de comentarios y comenta saludame por favor bueno esto fue dominicanico hasta aquí el vídeo si te gustó de me gusta comentar qué te pareció compartir para informar suscribirse para más si sigues aquí fue porque te gustó el vídeo nos puedes ayudar dándonos ideas de qué podemos hacer en el próximo vídeo así que la cara de comentario es tuya amigo y no te olvides de suscribirte